El trato es algo que pactó con el gobierno. Ella tuvo varios romances con narcotraficantes. Habló de su preocupación de ser objeto de algún atentado contra su vida. Pero hoy no estamos aquí para hablar de ella. Solamente quiero decir que este es uno de los acuerdos que pactó el gobierno de los Estados Unidos con los testigos. Y ella no es la única. Muchas otras personas presentaron testimonio, gente que no ha pasado un solo día en prisión a pesar de haber participado en actividades del narcotráfico. Algunos tuvieron una sentencia corta, algunos no han puesto un pie en prisión, otros saldrán muy pronto de la cárcel. Pero, en fin, evidentemente no se nos está mandando a la mejor gente ni de México ni de Colombia. Está llegando gente aquí a rendir testimonio a la que se le va a dar la ciudadanía estadounidense y todo por haber dado testimonio contra Joaquín Guzmán Loera. Esto es algo que pactaron con el gobierno de los Estados Unidos. Dicho esto, agradezco su presencia, la cobertura que dio la prensa a este caso. Sé que muchos están aquí desde anoche. Bueno, yo creo que Joaquín finalmente quería estar tranquilo, decir lo que tenía que decir. Estamos hablando de un hombre que ha tenido una conducta verdaderamente ejemplar en circunstancias de gran adversidad, en circunstancias muy difíciles. Nosotros vimos hace un par de meses a un acusado que trató de estrangular estando en el tribunal, en la sala de tribunales, a uno de los fiscales. El Chapo se ha comportado de manera ejemplar. Yo lo único que pedí para el Chapo fue un juicio justo, pero a final de cuentas lo que estamos haciendo es una farsa. Esta no fue un proceso justo. Lo que estamos viendo es a miembros de un jurado mintiendo al juez, mintiendo sobre la manera como se condujeron y como manejaron información. Eso evidentemente le frustra al Chapo, pero es un hombre muy ecuánime que ha manejado esta situación muy bien. Se le ha declarado culpable de cargos terribles. Nos preguntan que por qué nos importa algo así, tratándose de él. Lo que pasa es que lo que nos importa es el proceso judicial de esta nación. Él agradeció el trato que le han dado los guardias del penal. ¿Qué me hubiera gustado? Un resultado de justicia que no pudo haber sido fruto de un proceso como este. A mí me hubiera gustado una sentencia producto de un juicio justo. Eso es lo que yo pedí. Miren, eso es lo que va a pedir cualquier abogado de la defensa. Cualquier abogado de la defensa te va a pedir un juicio justo. Y tristemente eso no es lo que vemos todos los días en la Unión Americana. Recordemos lo que pasó con Eric Garner. Estamos hablando de un hombre que fue muerto a manos de un oficial de la policía y el oficial de policía sale libre como si nada. ¿Por qué lo saco a colación? Porque estamos viendo un país donde no se hace justicia. Es lo único que pedimos y eso es lo que debimos haber esperado en este caso también. Lo que estamos viendo es un espectáculo. ¿Hace cuánto tiempo que han tratado de evaluar los activos? Se ha hablado de 12.7 millones de dólares. Entonces, miren, a mí eso no me importa. A mí me parece que no vamos a ver parte de ese dinero. Todo esto no ha sido más que un espectáculo. Es increíble ver todo lo que se ha hecho para mantener en pie al circuito de Nueva York. Miren, yo desde hace más de un mes me despierto en la noche con un ataque de pánico esperando que me llegue alguna sorpresa. Porque todas las noches nos llega un aguacero de nuevos documentos del gobierno. Si no tiene activos, quizá nos mande un pagaré. Si no tiene nada, pues no podrá pagarnos. Todo esto es un espectáculo, una ficción. Evidentemente, ella está destrozada, no solamente por ser su esposa, sino por ser la madre de sus dos hijas. Aquí recordemos que las niñas son inocentes. Este ha sido un asunto muy doloroso. Las niñas han visto a su papá encerrado, no han podido tener contacto físico con él, con su padre. Simple y sencillamente, hay medidas de seguridad del gobierno que no entiendo porque estamos hablando de dos niñas pequeñas que lo que querían era ver a su papá y no se les dio esa oportunidad. ¿Van a presentar algún recurso de apelación? Miren, aquí tengo a Mark Furnish. Él se hará cargo de presentar un recurso de apelación. Nosotros quisiéramos pedir un nuevo juicio porque tenemos que presentar algún recurso contra la manera como se hicieron interrogatorios y contra interrogatorios. Pero entiendo, este no fue más que un acto de inquisitorio. Lo que vimos fue la Inquisición. Lo que nosotros debiéramos esperar es un mejor sistema de justicia. ¿Por qué no recordamos lo que vimos ayer con Eric Garner? Y me pasa lo mismo con el caso del Chapo Guzmán. Esta no es una nación excepcional. ¿Arg, crees que se puede manejar EPSD y EPSD al mismo tiempo? Esto es lo que hacemos. Me decía un reportero ayer, si usted pudiera escoger sus casos, si puede escoger sus casos, ¿por qué no escoge y no rechazó este caso? Mucha gente me ha dicho lo mismo, que no acepte este tipo de casos, que tengo que ser más cuidadoso, proteger mi reputación. Miren, no me importa, a mí me importa un bledo lo que me tengan que decir. Yo estoy aquí para participar en procesos judiciales. Si hay alguien quien se ofende, lo siento mucho. Yo estoy aquí para hacer mi trabajo y lo haré hasta el último día de mi vida. Estamos aquí para que se dé justicia, para que se haga justicia. Estamos aquí para que los derechos y las garantías constitucionales se respeten para todos y cada uno de nosotros, incluso para el peor de nosotros. Trátese de Joaquín Guzmán o de señor EPSD. Nosotros estamos aquí para que quien entre a un tribunal, a una sala de tribunales, se le haga justicia. Por eso estamos aquí. Por eso represento a Jeffrey Epstein o a Joaquín Guzmán, a quien haya cometido un delito grave o un delito menor. Da igual. Lo que querían era que hoy el Chapo Guzmán dijera que sentía remordimiento. ¿Y por qué querían ver ese remordimiento? Porque querían que aceptara su veredicto de culpabilidad y su sentencia. Así que con todo respeto, no sé qué esperaban el día de hoy. ¿Habría cambiado ese remordimiento la sentencia? Por supuesto que no. ¿Y por qué cambian las reglas para Joaquín Guzmán? Lo que se pidió siempre fue justicia y fue lo que no se le dio. Gracias. Estamos revisando temas importantes para presentar un recurso de apelación. Por supuesto, la condición inhumana en la que se le tiene recluido. Y nosotros lo que sabemos es que primero que nada se debe de presumir su inocencia, sin importar la gravedad de los cargos que se le imputen a un acusado. Él vino aquí en presunción de inocencia, como vendría cualquiera de nosotros aquí a ser sujeto a proceso. Y simple y sencillamente se le ha sujetado a condiciones que equivalen a una pena de muerte. Se supone que eso no es lo que representa la Unión Americana. Y eso es evidentemente algo que vamos a mencionar en nuestro recurso de apelación. Como dice el señor Lechman, lo que tenemos que ver es la manera como se manejó este proceso, porque muchísimas cosas se barrieron por debajo del tapete, simple y sencillamente para sostener el veredicto de culpabilidad. Y tenemos que decir algo y dejarlo en claro. Estas acusaciones, nada más son la punta del iceberg. Aquí se ha barrido mucho abajo del tapete, porque no sabemos verdaderamente qué fue todo lo que ocurrió. Sabemos que hay acusaciones muy graves. Y aquí se ha llegado a decir que todos los miembros del jurado mintieron y le mintieron al juez a la cara. Simple y sencillamente no confiamos en los miembros del jurado. Y eso nos tiene que hacer pensar seriamente en lo que pasó. Esto es algo que nos preocupa mucho y no es así como se supone que se administra la justicia en este país. Miren, lo que quisieran es sepultar al señor Guzmán bajo toneladas de acero en Colorado. Pero lo claro es que debe de quedar, ponerse en tela de juicio la manera como se condujo el jurado. Nos dieron 60 días para presentar un recurso de apelación. Sabemos que lo quieren mandar a una prisión de máxima seguridad. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Señores, soy José Luis González Mesa, abogado del Chapo Guzmán en la Ciudad de México, encargado de él y de su familia de lograr la repatriación a México en virtud de la serie de irregularidades en la entrega a las autoridades norteamericanas. Quiero informarles que hizo buena defensa el abogado Ligman, pero si ustedes se enteraron, la defensa del propio Chapo fue extraordinaria. Se quejó de tortura. Se quejó de pisotearles sus derechos humanos como procesado, como prisionero. Porque finalmente el Chapo Guzmán tiene la presunción de inocencia. Y hablando de tortura, señores, el presidente Trump le acaba de negar una visa humanitaria a una anciana de 92 años. Es lamentable. Es ruin. Es inhumano. Es anticristiano. Es antijurídico. Es antitodo el prohibirle a una anciana que nunca ha pisado los Estados Unidos de Norteamérica y que sus 92 años se los ha pasado en un pueblo de la sierra de Sinaloa, cuidando de su familia. Es campesina, es ejidataria. Y esto viene a corroborar la tortura psicológica de la familia de Guzmán Loera, del Chapo Guzmán. No se le ha permitido a la esposa ver, a la última esposa, a la señora Emma Coronel, ver a su esposo. Y nosotros ya iniciamos en México, ante el presidente López Obrador, la repatriación del Chapo Guzmán, insisto. Y insistimos, la fortuna del Chapo Guzmán, lo que sea un dólar, mil dólares, lo que sea, se generó en México. La siembra, el cultivo y la cosecha de la amapola y la marihuana se llevó a cabo en México. El dinero del Chapo Guzmán no pertenece al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Pertenece al gobierno de México. Gracias, señores. Gracias. Acabamos de escuchar las palabras de la defensa de Joaquín el Chapo Guzmán. Primero comenzó hablando su abogado, Jeffrey Lickman, quien reiteró que van a solicitar nuevamente una audiencia porque todos merecen un juicio justo, así es como lo mencionó. También mencionaron que tienen 60 días para presentar una apelación y calificaron este juicio como un caso inquisitorio. mencionó el abogado que querían que hoy Joaquín Guzmán dijera que sentía remordimiento pero que no lo hizo y que tampoco esto hubiera cambiado la sentencia. También estuvo hablando sobre los testimonios que se dieron a lo largo de este juicio y mencionó que varios de los testigos que se estuvieron presentando ahí dieron información falsa a cambio de obtener la ciudadanía norteamericana o bien a cambio de no pisar la cárcel. Muchos de ellos mencionó que se encuentran involucrados en el narcotráfico pero no se encuentran detenidos ni van a estar detenidos. Todo esto porque dieron su testimonio en contra de Joaquín Guzmán. Yo creo que la postura de las declaraciones de los abogados son eso, ¿no? Posturas de abogados contratados, pagados por el inculpado y que tienen que justificar el desastre de su defensa porque hasta lo que estamos viendo ahorita era el peor escenario que podía haber jurídico porque al no existir pena de muerte al tratarse de una expatriación, de un intercambio, de una petición en un país donde no hay pena de muerte no se puede mandar a un preso a que sea sometido a esta pena. Entonces lo máximo que podía hacer el escenario era lo que vimos ahora. Entonces los abogados están ahora tratando de justificar lo que no pudieron lograr, ¿no? Que era un mejor escenario. Esa defensa. Vamos a escuchar lo que está diciendo. Le dará la palabra el fiscal Brian Koukowsky. Después hablará Rich Donahue como fiscal. Después hablará Ariana Fajardo. Ella hablará como vocera del Distrito de Florida. Ángel Meléndez de Seguridad Nacional. Y después Tim Foley como vocero de la DEA. Por último hablará Michael Driscoll del FBI de Nueva York. ¿Están todos listos? ¿Están todos listos? ¿Están todos listos? Sí. 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 Y es así como continúa esta rueda de prensa, esta conferencia de prensa improvisada fuera de lugar en donde se dictó sentencia a Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York. Y acaban de mencionar quiénes son los que van a hablar, el orden que van a hablar, venía el fiscal. Había varias personas que estuvieron mencionando, de las cuales van a escuchar, vamos a escuchar sus palabras. Como pudimos ver en caso específico del abogado, también estuvieron permitiendo que se hicieran preguntas y estuvieron respondiendo a estas preguntas. Y lo que mencionábamos, Esteban, estuvo haciendo mucho hincapié el abogado Jeffrey Lindman acerca de esta falta de justicia en los Estados Unidos. Él mencionó distintos casos de un oficial que le disparó a una persona y que salió libre. En fin, dijo que lo que él quería era que fuera un proceso justo, que hubiera un resultado con justicia, porque en Estados Unidos falta eso, falta justicia. Eso es a lo que él estuvo apelando. También mencionó a Emma Coronel, a la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán. Habló de ella, dijo que se encuentra evidentemente destrozada después de esta sentencia que se le acaba de dar hoy a Joaquín El Chapo Guzmán. Y también habló de sus hijas, de las cuales mencionó que no se les había dado la oportunidad de convivir con su papá y que eso tampoco debía ser. Si son circunstancias, pues, hasta cierto punto esperadas las declaraciones de la defensa, tanto en México como en los Estados Unidos. El Chapo Guzmán de Sinaloa a la sala de tribunales fue un camino de muerte, destrucción y drogas, pero es un camino que culmina con un acto de justicia. El señor Guzmán pensó durante más de 25 años que era intocable, que no había manera de que él cayera y que no había manera de que él siguiera defendiendo al cártel de Sinaloa. Pero gracias a la ardua labor de nuestros fiscales, todos los oficiales que se encuentran conmigo y detrás mío, se hizo justicia hoy para el pueblo de la Unión Americana. La sentencia de hoy culmina un largo camino de una ardua labor en la que participaron la DEA en Washington, la oficina de Rich Donahue, el distrito de Nueva York, Ariana Fajardo, su oficina en Miami, la DEA, Seguridad Nacional, el FBI y nuestro sistema de procuración de justicia del mundo entero. Me enorgullece muchísimo estar con todas estas personas que aquí me acompañan representando a sus diferentes agencias. Hoy se ha dado justicia al pueblo de la Unión Americana, también a México, porque sufrió de la corrupción de sus instituciones durante mucho tiempo por parte del cártel de Sinaloa. Esta también es una señal clara de que el gobierno federal, que el Departamento de Justicia, que nuestro sistema de procuración de justicia federal no descansará ante una amenaza como la que representa y representó el señor Guzmán y el cártel de Sinaloa. Él importó cientos de millones de toneladas de drogas a nuestro país y a quien lo siga haciendo, nuestro mensaje es que lo perseguiremos, lo capturaremos, lo traeremos a esta nación y lo llevaremos ante la justicia. Buenas tardes, soy Rich Donahue, fiscal del Distrito Este de Nueva York. Hace minutos en esta sala de tribunales, el juez Brian Cogan sentenció a Joaquín el Chapo Guzmán a una cadena perpetua sin libertad bajo fianza más 30 años de cárcel. Le estamos hablando de una sentencia muy importante y muy merecida que garantiza que Guzmán no volverá a envenenar nuestras calles, enriqueciéndose, generando muerte, violencia y drogadicción. No podemos poner en duda la violencia, la miseria y la devastación que produjo este hombre en comunidades, familias y personas por el actuar del cártel de Sinaloa durante más de dos décadas en nuestra nación. Lo que sí podemos garantizar es que pase cada minuto del resto de su vida en prisión aquí en la Unión Americana. Le espera lo mismo a quien quiera ocupar su lugar. Quiero darle las gracias a nuestro equipo de fiscales del Distrito Este de Nueva York, a Gina Parlovecchio, a Michael Rabatti, a Patricia Natápolis y a Jair Mehta. A Brendan King, quien manejó el procedimiento. También a todos los asesores legales, al señor Bennett, a Alin Rosado, a Ángela Alcali Jiménez. Desde el Distrito Sur de Florida, a Adam Fels, a Andrea Goldbar, de Washington, a los fiscales Amanda Lisco, a Anthony Nardosi y Brett Reynolds. Finalmente, quiero darle las gracias a nuestros colaboradores en materia de Procuración de Justicia, a la DEA, el FBI y a Seguridad Nacional, al Departamento de Seguridad Nacional. Las gracias a sus agentes por habernos ayudado a traer este caso a su conclusión. Ahora le doy la palabra a Arianna Fajardo, fiscal de Miami. Gracias. Me llamo Arianna Fajardo, represento al Distrito Sur de Florida. Solamente quiero dar un breve mensaje en inglés y después trataré de decirles algo en español. La cadena perpetua que se dicta hoy contra el Chapo tiene profundo impacto en toda nuestra nación. Era la única sentencia viable para un hombre que se pasó la vida envenenando las calles de nuestro país. Eso no lo pudo haber hecho una sola persona. Al ver hoy la sala de tribunales, me impresionó la cantidad de agentes y fiscales que colaboraron durante años recabando toda la evidencia que se presentó para que diera como fruto esta sentencia. Tampoco podemos quitarle importancia al impacto de esta sentencia, porque se da testimonio de la brutalidad con la que actuó el cártel de Sinaloa, algo importante para nosotros, para nuestras comunidades y para nuestro gobierno. Quiero dar mi agradecimiento a todas las agencias del país que nos ayudaron a recabar la evidencia que se presentó en este caso. Gracias a décadas de su ardua labor, ahora sabemos quién es el Chapo. Es un narcotraficante que haría cualquier cosa que estuviera a su alcance para mantener a flote a su imperio, incluido el secuestro, la corrupción, la tortura y el asesinato. Y así como nos ven aquí hoy, permaneceremos unidos, todos los elementos, como parte del Departamento de Justicia. Y estamos aquí para decirles a ustedes y a quien nos esté escuchando, que se cuiden, porque nosotros vamos a seguir trabajando en equipo para limpiar de las drogas a nuestras calles. Puede que sea caso por caso, pero no hemos terminado. Buenas tardes, mi nombre es Arianna Fajardo, yo soy el fiscal federal del Distrito Sur de la Florida. Hoy el juez ha condenado a Joaquín Guzmán, conocido como el Chapo, a una sentencia en que él va a pasar el resto de su vida en una cárcel. Esto es muy importante porque él ha envenenado las comunidades de muchos de este país, muchas comunidades en este país. Y eso no lo vamos a aguantar. Hoy, con la sentencia y la condena que han puesto, nosotros estamos libres de la brutalidad del líder de la asesinatoa cartel. Muchas gracias a todos los fiscales y agentes que han trabajado por años en traer este caso a la justicia hoy. Y le decimos que nosotros, como el Departamento de Justicia, vamos a seguir trabajando para poder quitar todas las drogas de las calles de estas comunidades. Y no vamos a dejar que nadie, nadie, nadie envenene nuestras comunidades en este gran país. Muchas gracias. En este momento llamo a Ángel Meléndez, I can now call a Ángel Meléndez. Buenas tardes, soy Ángel Meléndez, soy agente especial representando al Departamento de Seguridad Nacional en Nueva York. Quiero hacer un breve comentario en inglés y en español también. Quiero empezar diciendo que esto se acabó. El relato, la narrativa de la vida del Chapo, llegó hoy a su último capítulo y a su última página con el dictado de una sentencia de cadena perpetua. De esta manera culminan décadas de una labor, de una ardua labor de investigación y de recolección de evidencia. Una evidencia que nos permitió traerlo a tribunales para que se le dictara veredicto y sentencia. Por una parte, vemos la corrupción y la violencia. Y los vemos como herramientas de capos como Joaquín el Chapo Guzmán. Herramientas que les permiten prosperar. Por otra parte, vemos el heroísmo de los agentes de procuración de justicia, de agentes de policía, de varios países que también trabajaron durante años para traer a este hombre ante la justicia y darle voz y darle justicia a las tantísimas víctimas de su proceder. Esta sentencia se separa finalmente al Chapo del mito y de la leyenda. Y para el hombre, esto se acabó. Porque su realidad es que ya no podrá escapar. Ya, culminó. Cerramos el libro, el capítulo de Joaquín el Chapo Guzmán. Con la sentencia hoy, el señor Guzmán pasará el resto de sus días en una prisión federal aquí en los Estados Unidos. Con esta sentencia vemos que la corrupción y la violencia es necesaria para que personas como el Chapo Guzmán puedan llevar a cabo sus actividades delictivas por décadas. Pero también vemos el heroísmo de los agentes, de los fiscales, a través de todas las fronteras que han trabajado por décadas para recopilar evidencia, para llevar a cabo esta sentencia hoy monumental e histórica. Porque el señor Guzmán pasará el resto de sus días en una prisión aquí en los Estados Unidos. Y con la sentencia se separa el mito del Chapo del hombre Joaquín Guzmán. Y para el hombre es el final de la cuerda. Y es una realidad de la cual no se podrá escapar. Le doy mi palabra, la palabra al vocero de la DEA. Timothy Foley, vengo como vocero de la DEA. Joaquín Guzmán, el Chapo, será conocido y recordado como uno de los peores narcotraficantes de la historia. Uno de los hombres más violentos y poderosos. Que encabezó uno de los cárteles más terribles de la historia. Pero el día de hoy, los agentes de Procuración de Justicia de la Unión Americana y de México le han cerrado la última página de la historia del Chapo. Quiero darle las gracias a nuestros colaboradores. Durante todos los años que pasamos persiguiéndolo y trabajando para traerlo a la Unión Americana y llevarlo ante la justicia. La DEA y los agentes de Procuración de Justicia de México son héroes. Mucha gente trabajó por perseguirlo en la montaña, capturarlo en México, en Sinaloa. Al Chapo le tomó la vida formar su imperio y ahora pasará el resto de sus días en una prisión de máxima seguridad de la Unión Americana. Esto nos anima como agentes de Procuración de Justicia a seguir trabajando para perseguir a los capos de las peores organizaciones criminales del mundo. Lo que vemos es que sí se puede dar solución a este tipo de casos y a hombres que han producido de las peores crisis de salud de nuestra nación. Lo que vemos es que si podemos llevar a los peores traficantes de droga a prisión, todo el que viole la ley será llevado ante la justicia. Quiero dar las gracias a mis colegas y a todos los agentes de Procuración de Justicia que colaboraron en México para ayudarnos a traer a este hombre ante la justicia. Le doy la palabra a Mike Bristol. Buenos días, soy Michael Bristol, fiscal del FBI para Nueva York. Hoy, al cabo de una espera de muchos años, investigadores del FBI y de muchas agencias de Procuración de Justicia aquí representadas, atestiguamos la manera como uno de los narcotraficantes más temidos y peligrosos del mundo se le dictó sentencia. Ahora sabemos que pasará el resto de sus días tras las rejas. Bueno, vámonos hasta Nueva York. Está Marisa Céspedes en el lugar, precisamente ahí afuera de la Corte Federal. Marisa, ¿qué se está viviendo ahí en estos momentos? Así es, muy bien. Los saludo desde acá con muchísimo gusto. Estoy precisamente aquí frente a la Corte escuchando la conferencia de prensa y estuve en la sala del juez Cogan escuchando esta sesión. Sesión muy impresionante en términos del espectáculo que realmente es estar dentro de una corte y oír una sentencia, en este caso, en este juicio del siglo, el del Chapo Guzmán. Esto viene a cerrar, de alguna manera, estos meses de este juicio muy intenso, muy dramático y con una sentencia que es no menos dramática, que es cadena perpetua más 30 años. Fue la sentencia que aconsejaron los fiscales hace unas semanas en su memorándum y el juez consiguió con esa sentencia, dijo que él estaba totalmente de acuerdo en dar este castigo, un castigo máximo por los cargos. De hecho, los cargos del Chapo rebasan el código penal en términos de delitos, cuentan el número, son 66 en términos de puntos y que lo que él está dando son 43 puntos de lo que equivale a esta sentencia. Son 30, son el resto de sus días en prisión y 30 años más que se van cumpliendo esos años consecutivamente. Se le había dado 20 más, pero esos 20 más son años que él va a cumplir simultáneamente ya en la cárcel, por lo que son los últimos cargos de lavado de dinero. Pero bueno, lo que sí te puedo comentar es la emotividad que vivimos adentro de esta corte en términos de cómo salió el Chapo vestido con un traje gris, con una camisa rosa, corbata azul. Y digamos que esto yo creo que vino a sorprendernos a todos, de algún modo volvimos a recordar este rostro o este, digamos, un bigote característico del líder del cárcel de Sinaloa. Bueno, pues esto fue muy impresionante, él saludó a su esposa Emma Toronel que estaba ahí presente, la sala atiborrada no solamente de periodistas, los que pudimos entrar que fuimos pocos, pero también fiscales, funcionarios de gobierno y desde luego los salvajiles presentes por todos los lugares. De hecho aquí estamos con una seguridad brutal, esta sentencia, como todo el juicio se ha llevado a cabo bajo una estrategia de seguridad. Pero lo más interesante fue que al Chapo se le dio la oportunidad de hablar. Por primera vez lo escuchamos, porque durante el juicio le dijeron que si él quería decir algo en su momento para defenderse, él no quiso hablar en ese entonces. Y dijo, no, me reservo, me reservo mi derecho de hablar. Pero en este caso sí habló y fue, me dio, me dio un papel que tenía escrito. Primero dio las gracias. Dio las gracias a todos, dio las gracias al juez, a los salvajiles. También le dio las gracias a su familia, a sus hermanos, a todas las personas que han estado en contacto con él. Pero sí se quejó y dijo que la situación en la cual él está viviendo es realmente una tortura, que son 30 meses insoportables por las condiciones de esta cárcel. Y le explicó al juez por qué estaba tan, digamos, tan inconforme y padeciendo situaciones que van más allá de la dignidad humana. Se quejó diciendo que se tenía que tapar los oídos con papel de baño todas las noches para no oír el ducto, un ducto que echa un aire muy, 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 muy feo y sus pulmones, sus oídos, que él está sufriendo en pocas palabras. Su salud está dañada, deteriorada por esta tortura que le ha vivido 30 meses. Oye, Marisa. También explicó, dime. Perdón que te interrumpa, yo te quiero preguntar, ese escenario de la hipotética cárcel de alta seguridad, donde va a ir destinado el Chapo Guzmán, ¿qué condiciones tiene? ¿Puede recibir a su familia? ¿Puede tener contacto con el exterior? ¿Cómo es? Bueno, primero no sabemos con todas las certezas si va a ir a Florence, Colorado, esta máxima, esta cárcel de máxima seguridad. No lo sabemos, pero es muy probable. Esta cárcel, digamos, es muy dura. Ahora bien, quizá pueda ser mejor que en la que se encuentra en Manhattan. En la que se encuentra aquí en Manhattan no puede ver prácticamente la luz. Él está con un foco, duerme con un foco y realmente no puede salir a hacer ningún tipo de ejercicio, nada. Está realmente en un encierro absoluto. Entonces, quizá por ese lado, él sí pueda estar de alguna manera mejor. En términos de visitas, no. Él no va a tener acceso a visitantes, quizás a sus hijas tras un cristal. Pero bueno, estamos aquí especulando, no lo sé. A su esposa, desde luego, no. Son cárceles de máxima seguridad y las restricciones son brutales. Pero es temprano, es temprano para decir si va a ir a esta cárcel o a cuál. No es el juez ni los fiscales quien determinan esto. Es realmente el sistema penitenciario. Finalmente hablar al Chapo Guzmán, que leyera este papel que llevaba, que dijera las situaciones en las que estaba viviendo. Y bueno, por supuesto, se encontraban también su familia, su esposa, a la cual vimos entrar a esta corte. Se encontraban los medios de comunicación. ¿Cómo viste? ¿Cómo reaccionaba él? ¿Cómo reaccionaba Emma Coronel? ¿Qué se vivió ahí? Bueno, yo creo que él aparece, le quitan las cadenas, los grilletes, que se oye cuando se los quitan. Él entra a la sala, se sienta junto a sus abogados, en este caso con un intérprete. Emma Coronel llega antes, en este caso acompañada con una abogada y con otras dos personas. Además, se sienta ella en la segunda fila, solo son tres filas, ella se sienta en la segunda. Y el Chapo se la pasó, pues obviamente saludándola, haciéndole gestos, gestos cariñosos. Pero hoy por primera vez te puedo decir, Ana Lucía, que el Chapo estaba incómodo, se le veía de algún modo, había un gesto de tensión, si tú quieres. Y de hecho, una vez también habló una víctima y durante estas palabras que dijo la víctima, lo que hizo el Chapo es que la ignoró olímpicamente. Una víctima que habló de cómo su muerte, estuvo en peligro de muerte, que el Chapo pagó un millón de dólares para que la mataran. Mientras ella narraba todo este drama, detalles espeluznantes, él se la pasó mirando a su esposa, intercambiando sonrisas con ella. Y al final, cuando ya después de que escuchó la sentencia, él se despide de ella con la mano, le manda un beso. Pero sí noté que él tenía de algún modo una cierta prisa de dirigirse ya hacia este destino, destino inevitable de salir de este lugar donde no volverá a ver estas personas. Y desde luego, no volverá quizá a ver a su esposa, Emma Coronel. Muy duro lo que nos estás narrando, Marisa. Bueno, es un juicio de gran calado, como decimos. Es un juicio más grande en términos de encuiciar a un nivel federal a un narcotraficante. Estamos hablando de más de 50 testigos, 14 de ellos testigos cooperantes. ¿Qué quiere decir esto? Personas que están, criminales, que están cumpliendo tiempos de cárcel aquí en los Estados Unidos. Marisa, te interrumpo, perdón que te interrumpa unos instantes, pero estamos viendo la salida en estos momentos de su esposa, Emma Coronel. Está rodeada de todos los medios de comunicación, de fotógrafos que intentan tomarle una foto, preguntarle algo, cámaras. Ahí vemos, es casi imperceptible alcanzar a verla, pero bueno, está rodeada de todas estas personas. Y también de las personas de seguridad que le están escoltando para que pueda subirse a este vehículo negro, a esta camioneta, Marisa. Así es, así es, porque aparte, te recuerdo una, Lucía, que aquí no hay escape, es decir, no hay una puerta trasera donde tú puedas salir. Emma Coronel ha tenido que entrar y salir por esta puerta religiosamente, puntualmente, durante todas las audiencias y desde luego hoy la final, en la que sí esperábamos pues esta sentencia brutal de cadena perpetua. Entonces ella, pues obviamente, no hay donde esconderse. De hecho, yo me la encontré justo antes de salir de la corte. Me acerqué a ella y le dije, oye, Emma, bueno, pues, ¿quieres hablar? Porque ella pues nunca quiere hablar. Me dijo, no, me reservo, me reservo, me reservo. Pero yo la vi muy templada, muy ecuánime. Dentro de todo este drama y dentro de todo este panorama, ella estaba ecuánime. Y obviamente ahora, pues claro, está tratando de huir, tratando de resguardarse de estas cámaras, ¿verdad? Que quieren, pues, aunque sea un trocito de ella, un gesto de ella, una pregunta, algo, un comentario que obviamente ella no los está dando. Pero desde luego muy, muy dramático verla entrar, verla salir. Y, ¿qué te puedo yo decir? Este es el final del Chapo, de algún modo, así en estos tonos hablaron los fiscales. Se cierra este libro. Es, no hay vuelta en U. Y lo que dijo el Chapo al final, son palabras duras dentro de todo. Él dijo, después de que él se quejó y dijo que le negaron un juicio justo, ya que no aceptó el gobierno ni el juez que se llevara a cabo un nuevo juicio, cuando los jurados desobedecieron y contactaron un medio de comunicación para confesar todo esto. El Chapo se quejó mucho de esto y dijo que él estaba molesto. Hola, mi nombre es... Camila Rodríguez y los invito a suscribirse a Rianza Tabak.